Buenas tardes, buenos dios, buenas noches, todo depende del momento en el que estén viendo este video, ¿bien? Tengo que dejar de hacer eso de empezar y aplaudir al principio de los videos, lo tengo que dejar de hacer básicamente porque después me complica la vida al momento de editar, pero bueno, es inevitable creo que últimamente no lo he estado haciendo mucho, pero es normal cuando voy a editar ese audio es horrible porque tengo un pico de audio y bueno, me complica, pero bueno, es algo que lo hago de forma... algo sin querer. Bueno, vamos allá. En este video particularmente quería hablarles acerca de hardware viejo, ¿bien? Hardware viejo entre comillas, ¿bien? El concepto de viejo por lo general se considera algo... A ver, viejo, obsoleto, son términos que se suelen utilizar también, ¿bien? Viejo, el detalle es que algo viejo es algo que tiene mucho tiempo, ¿bien? Entonces podríamos decir que en lo que tiene que ver con la informática algo viejo realmente sería un monitor CRT Un monitor CRT es algo viejo Un Pentium 2, un Pentium 1 es algo viejo ¿Bien? Incluso un Pentium 4 porque es algo viejo Pero un procesador que tiene menos de 10 años no es algo viejo Es algo que no es actual, que no es lo mismo, ¿bien? Y ya tendríamos que explicar lo que sería obsoleto Algo obsoleto es algo que ya no tiene utilidad O sea, algo cuya utilidad ya se ha perdido, ¿bien? Por ejemplo, una tarjeta gráfica AGP sería obsoleta Porque actualmente no funciona O sea, tú tenés una computadora más o menos reciente Y no funcionaría Pero una gráfica, por ejemplo Una gráfica PCI Express que tú la pudieras poner En una computadora actual no sería obsoleta Aunque hay pequeños detalles Una gráfica podría ser considerada obsoleta Desde el punto de vista de que Ya no tiene soporte para determinadas APIs Que se están usando actualmente, por ejemplo Entonces pongamos, por ejemplo Una gráfica de la serie 9000 de NVIDIA O pongamos una gráfica de la serie 200, por ejemplo, de NVIDIA ¿Bien? Una 9800, una 9600 Una 8400 Una 8800 Gráficas de ese estilo particularmente Son gráficas que hoy podríamos considerarlas obsoletas Porque no tienen soporte para DirectX 11 Y no tienen soporte para Vulcan o para DirectX 12, por ejemplo Entonces, a día de hoy Con ese tipo de gráficas tan viejas Al no tener soporte para juegos más recientes ¿Bien? Básicamente no serían funcionales Pero ya le digo Ya le digo Una 8800 O una 9800 Son gráficas en su momento Serían muy caras Eran muy caras Eran topa de gama A día de hoy no podías correr prácticamente ningún juego Porque los juegos a día de hoy La mayoría Por no decir casi todos Corren o en DirectX 11 En OpenGL Por versión superior a 3.0 En Vulcan O en DirectX 12 Esas son las 4 APIs más comunes a día de hoy Y digamos Podemos decir que a día de hoy El 80% O más del 80% De los juegos Utilizan esas 4 APIs Por lo tanto Podríamos decir que En este caso Sí Una gráfica Como la 8800 O sea Una gráfica serie 8000 O algunas Radeon HD Por ejemplo La serie HD De Radeon Son obsoletas Porque son gráficas Que No pueden correr Los juegos recientes No tienen la capacidad De correrlos directamente ¿Bien? Al momento ya que no soportan La API gráfica Ya no pueden correrlos ¿Bien? Entonces Ahí vamos a decir Para mí Lo viejo Lo obsoleto Es algo que tiene Mucho tiempo de vida Y que en este caso Ya no tiene soporte Para jugar ¿Bien? En el caso Por ejemplo Podríamos decir En el caso Los Pentium 3 O los Pentium 4 O todo lo que sería Anterior A 775 ¿Bien? Por ejemplo El detalle sería Es que el rendimiento Ya es muy A día de hoy El rendimiento Por debajo De los coreos duos O los dual core O coreos duos Es un rendimiento Muy muy discreto Por lo tanto Ya no sería funcionalidad A ver Ya podríamos considerar Absoluto Pero el rendimiento Es bastante malo Un coreos duos Actual Un coreos duos En la actualidad Puede servir Para una PC de oficina Porque tú le pones Un Windows 7 Y tenés un rendimiento Bastante decente Pero un Pentium 4 O algo por debajo Un Pentium 4 ¿Bien? Ya vas a tener Un rendimiento Muy mediocre A día de hoy Muy mediocre Y muy malo directamente Ni siquiera mediocre Es malo Un rendimiento malo A día de hoy ¿Bien? Porque al momento Que le vaya a querer Poner internet Y ese tipo de cosas No sería funcional Para mí particularmente Un coreos duos Es algo funcional Dentro de todo Pero para un segmento De determinado ¿Bien? Si tú estás Una PC hogareña Podrías poner Un dual core O un coreos duos ¿Bien? Una PC hogareña Me refiero a una PC Que es para Para navegar por internet Para 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 office Y poca cosa más Eso es una PC hogareña Después ya tendríamos Un El siguiente paso Para mí sería un PC Tipo multimedia ¿Bien? Que ya particularmente Podrías poner un coreos duos Sí, pero es una gráfica Diferente a la A la que viene de base A la que viene Con la tarjeta De video Perdón Con la tarjeta Mother ¿Bien? Pero en este caso Ya pensaríamos Por ejemplo Si tú querés Mirar videos en YouTube A 1080p O a 720p O una calidad Más o menos buena Ya con una Con las gráficas Que había en esa época Con las gráficas Que tenían Las mothers En esa época No se podría Básicamente Primero que nada Por una cuestión De compatibilidad Y después Por una cuestión De potencia Porque recordemos Que estamos hablando De 775 ¿Bien? Estamos hablando Del año 2005 2006 Y en esa época Las gráficas Más comunes Eran las Nvidia ¿Bien? Las GeForce O sea Las gráficas Traían Perdón Las mothers Traían Gráficas Nvidia Pero muy discretas Y esas gráficas Discretas que traían No tenían soporte Para codificación H264 Y en este caso Youtube Twitch Netflix Y todo ese tipo De cosas Utilizan codificación A través de H264 ¿Bien? Utilizan codificación Por hardware Pero utilizando El codec H264 Entonces Más allá De la potencia gráfica Puedan tener Esas gráficas Dedicadas Interadas En este caso No tendrían No tendrían La capacidad De correr De correr Ese codec ¿Bien? Entonces Particularmente Para un PC Multimedia Que ya le digo Para mirar Películas En streaming Para mirar Contenido en Youtube Y seguramente Para Ya le digo Para Netflix Y cosas por el estilo Para mirar cosas En Twitch Ese tipo de cosas Precisarías una gráfica Más o menos discreta Y ahí podríamos Pensar en una gráfica De gama baja Una gama de entrada Por ejemplo Como puede ser Algo Una gráfica Como una GT 2.10 Una Una 7.10 O una 6.10 O gráficas por estilo Gráficas Que de hoy se conocían Muy económicas ¿Bien? O incluso Podríamos ya pensar En un kit Algo más reciente Con un Ryzen Un Ryzen G ¿Bien? O podría ser Por ejemplo Un Atron Un Atron 200 Un Atron 3000 ¿Bien? Un Atron 200G O un Atron 3000G ¿Bien? Eso es lo que sería Para mí Particularmente Yo pienso que Para determinadas Para determinados rangos Yo pienso que Si tú te vas a armar Un PC de escritorio Para lo básico Para empezar Lo básico No necesitas comprarte Una PC de coordinación actual Porque No vas a utilizar Muchas de las características Que tiene un usuario actual Y por qué Yo recomiendo En este caso Porque En este caso Estoy hablando De procesadores Porque usted Tiene que tener en cuenta Una cosa Y es que En los últimos años La tecnología O sea A día de hoy Tenemos un rendimiento Mayor en los procesadores Pero no hay Nuevas instrucciones Eso es un dato Que hay que tener en cuenta Por eso Para mí particularmente El hardware viejo No es obsoleto Porque no hay Nuevas instrucciones Con lo que respecta Al procesador No hay nuevas instrucciones ¿Bien? Tengan en cuenta esto Un procesador Puede procesar Que es la función Básicamente Puede procesar Información Y tiene Pero tiene Las limitantes Por lo general Estarían En qué tipo De información Pueden procesar ¿Bien? Y esto estaría dado Por, en este caso Por el tipo De instrucciones Que puede Recibir ¿Bien? En los últimos años Estamos hablando De los últimos 10, 15 años No ha habido Un No ha habido Una evolución En lo que tiene que ver Con los procesos Que puede Leer un procesador ¿Bien? O sea Los tipos de instrucciones Puede leer un procesador ¿Bien? Por ejemplo En el caso De los Pentium 4 Sí Los Pentium 4 Los coreos Con respecto O sea Las líneas 775 Con respecto A las generaciones Anteriores Tenían el hecho De que pueden Leer tipos De instrucciones Diferentes ¿Bien? Entonces yo le digo El detalle es que Los procesadores No se vuelven No ser estos Cosa que las gráficas Sí Porque lo que tiene Que ver con las gráficas Las tecnologías Van cambiando Muy rápido Van cambiando Un poco más rápido Que los procesadores ¿Bien? Yo en general En líneas generales Le diría que Para mí Los procesadores Que valen la pena Son Los procesadores A partir del año 2010 Más o menos Que es La segunda generación De Intel ¿Bien? La generación De 32 nanómetros ¿Bien? 32 nanómetros Para arriba Valen la pena ¿Bien? A excepción De Algunas Por ejemplo De lo que serían Los APU Por ejemplo Los APU De la línea 7000 O cosas por el estilo Son Incluso A la época Era tecnología Desfasada Para su momento ¿Por qué? Porque los APU Por ejemplo De la línea 7000 Yo tuve un APU 7800 Los APU De la serie 7000 Utilizan Cache L2 No Cache L3 Este salto Esta diferencia Entre las Cache Ya de por sí Le da que El rendimiento A día de hoy En su momento Cuando salió Un procesador De 32 nanómetros ¿Bien? Rendía mejor Que una APU De 28 nanómetros Con la misma cantidad De núcleos Y la misma cantidad Incluso Con menos núcleos Rendía más ¿Por qué? Porque uno tenía Cache L3 Y el otro no Pero además También por el hecho También estaría También por el hecho De el IPC Y cosas por el estilo ¿Bien? Pero No vamos a mentir No es eso Pero bueno estaría eso El hecho de que Por ejemplo Un i3 2500 Por ejemplo Es un procesador De cuatro hilos Y dos núcleos Rinde mejor Que un A8 Que son Cuatro núcleos De aquella forma Como las hacía En aquel momento MD Pero Como el i3 Tenía Tenía Un manejo Más eficiente De los núcleos Y como tenía Una Cache L3 Rendía Prácticamente lo mismo Estamos hablando De que Supuestamente Estamos hablando De que El i3 Es la gama Es la gama De entrada De los Es prácticamente La gama Es la gama De entrada De los core Y el A8 Estamos hablando De que era prácticamente El tope de gama De esa generación Teníamos A8 Y después Tenían los A10 No había nada Por encima de eso ¿Bien? Entonces Era como raro Entonces Un procesador De gama Y el También el detalle Era el precio El precio El precio Que tú tenías En un i3 Era más o menos El mismo Que vas a tener En un A8 Entonces Los A8 En cuanto a potencia En cuanto a procesador No eran tan buenos Como los i3 Pero tenían la ventaja Los i3 Los En aquel momento Los Apu Tenían la ventaja De tener una gráfica Discreta Mucho mejor Que la gráfica De los i3 ¿Bien? Pero más o menos Para comentarles Más o menos Para ir cerrando Más o menos Esta parte del video Tenía que comentarles Cómo fue Más o menos Cómo fue Actualizando yo Mi computadora Desde hace unos años Hasta acá ¿Bien? Bien En el año 2008 2009 Recuerdo mal Yo tenía un Core 2 Duo Es una torre En aquel momento Que era una Core 2 Duo ¿Bien? Mi salto En aquel momento Fue en el año Más o menos En el año 2011 2012 O algo por el estilo Sí En el 2010 Tenía un Core 2 Duo Y en el año Un par de años después Estamos hablando de 2012 Más o menos Mi salto fue De Un 775 Me salté A En aquel momento A un 15 1155 ¿Bien? Yo recuerdo Que más o menos En la época Que yo Me compré Mi primer Core i3 Ya había salido La cuarta generación ¿Bien? Ya había salido La cuarta generación Y yo en aquel momento Me había conseguido Una Una Small Front Factor Me había conseguido Una Lenovo Con un i3 La cuarta generación Era más barata Era más barata Porque ya había Dos generaciones Por encima O ya había En este caso Ya había salido Un Socar Nuevo Esta computadora Era de Segunda generación 1155 Y ya estábamos En 1151 ¿Qué pasó? Cuando apareció 1151 Todo lo que era 1155 Bajó de precio Y empezaron a aparecer Como en su momento Las 775 Se habían despreciado En su momento Me compré Una 775 Cuando Cuando ya Él salió La primera generación Yo me compré Mi 775 Yo me la compré Cuando salieron Los primeros i7 Los primeros Los 1156 Creo que eran Y 1356 Yo ahí me compré Mi Core 2 Duo Porque los Core 2 Duo Bajaron Impresionantemente De precio ¿Bien? Y yo tenía Mi Core 2 Duo Y mi Core 2 Duo Daba un buen rendimiento Tenía un rendimiento Muy bueno Para el uso Que yo le he dado En un momento Daba un rendimiento Muy muy bueno Después Me compré Esta otra máquina Esta máquina Que era un Core i3 ¿Bien? Y a ese Core i3 Yo le terminé Tuve un problema Con la madre ¿Bien? Y terminé sacando Todo lo que estaba Dentro de ese gabinete Y poniendo un gabinete De normal Y cambiando la madre Básicamente Y a ese Yo con ese Core i3 Tenía una gráfica Que al momento Era una R7 360 Y yo recuerdo Que en aquel momento Con esa gráfica Y con ese procesador Yo podía jugar A prácticamente cualquier juego De la época En 720p Porque era el monitor Que yo tenía al momento Hasta 60 cuadros Más o menos bien Y era una gráfica Que era una gráfica Relativamente económica Yo recuerdo Que era una gráfica En su momento Me salió 160 dólares Más o menos Más o menos 160 dólares O sea O sea Una gráfica Tengan en cuenta Que yo Estaba hablando Que me compré Una gráfica Que a día de hoy Sería una 1030 En cuanto a precio Bien Más o menos En cuanto a precio Sería una 1030 Y yo en aquel momento Podía jugar Hace unos cuantos años Podía jugar A 720p A 60 cuadros A muchos juegos De esa época ¿Bien? Estamos hablando Más o menos Eso fue Más o menos En 2014 2015 Porque yo recuerdo Porque fue cuando Me compré El Tomb Raider ¿Bien? Cuando me compré La versión completa Del Tomb Raider Que fue Yo me lo compré Dos años después De que saliera Entonces fue Más o menos En el año 2015 Pasó Tuve un problema En este caso Que el problema No Fue con La poronga Que les mostré El otro día Que es con En aquel momento Yo cuando me compré La Cuando yo me compré La R7 360 Estaba utilizando Una fuente Común ¿Bien? Una fuente Sí, una fuente Común Con un adaptador ¿Bien? Entonces Bueno, ok Lo que voy a hacer Es voy a comprar Una fuente De mejor calidad Y en aquel momento Me compré Esta Me compré Una fuente EVGA De 400 watts Bronze No, perdón White Y esa fuente Me quemó La mother Esa fuente Me quemó Tanto mother Como CPU Después Tiempo después Yo puedo hacer Que el procesador Funcionara Pero esa fuente Eso me quemó Tanto la mother Como creo que Las memorias ¿Bien? Entonces Yo de un día Para el otro Me quedé sin computadora Básicamente Porque no funcionaba Tenía el procesador Que de tiempo después Lo reencontré Estaba por ahí Y funcionaba Pero lo que era No funcionaba La mother Y el Ni la mother Ni el procesador Ni la mother Ni la Ni la memoria Funcionaban O sea Esa mother A mí Esta fuente A mí particularmente Genuó la sobretensión Y me quemó Ya le digo Procesador Me quemó Mother Y CPU Mother Y RAM Perdón Entonces En aquel momento Fue que yo me compré Decidí comprarme El A8 ¿Bien? ¿Qué hice? En aquel momento ¿Qué fue lo que voy a hacer? Vendí la mother Vendí la La placa de video Puse un poquito más Y con Ese poquito más Me compré Procesador Procesador Y mother ¿Bien? Y RAM también Creo Si no recuerdo mal También RAM Aunque la RAM Creo que las conseguí Segunda mano ¿Bien? Y bueno Claro El detalle es que En rendimiento Estaba más o menos Igual que antes A diferencia De la gráfica Porque estamos hablando De que el APU Tenía la gráfica Integrada ¿Bien? Entonces ¿Podía jugar Más o menos En los mismos juegos? Sí Pero tendría que bajarle Bastante la calidad gráfica ¿Bien? Tuve que poner La mayoría de juegos Tuve que poner En low O en Y toquetear un poco La parte de configuración Desde el Procesador De De la resolución Para que anduvieran bien Y de ahí Estuve casi dos años Utilizando esa máquina Y un día para el otro En este caso Creo yo que El problema que yo tuve En aquel momento Fue con El sensor de temperatura ¿Bien? En aquel momento Tenía En la placa En la madre Esta me empezó a fallar El sensor de temperatura Del De procesador Y tenía Unos Unos Unas temperaturas Muy altas En el procesador Hasta que el procesador Básicamente se quemó El procesador Pasó a mejor vida Porque Yo particularmente Lo achaco eso Particularmente A que no está Funcionando bien La refrigeración Pero bueno De ahí Mi siguiente Máquina Fue Nuevamente Un Qualy 3 De segunda generación En este caso Ya fue un 21 Un Un Perdón Un i5 2400 ¿Bien? Y para que tengan Una idea De casi todos Los videos De 2017 2018 Y 2019 En mi canal O sea 2017 2017 2018 Y 2019 Incluso 2020 Fueron hechos Con un procesador De segunda generación O algunos Y algunos De estos Algunos De los primeros De 2017 Fueron hechos Con un APU Para que se hagan Una idea No es que estoy diciendo Que yo Tenga Precisamente Videos De muy buena calidad Tampoco Pero estamos hablando De que yo estoy Utilizando Yo utilizo Hace varios años Hace varios años Incluso ya teniendo Mi canal de YouTube Utilizo Hardware Antigua Normalmente Se le dice Como hardware Viejo Y en los últimos años He estado utilizando Siempre Más o menos Ahí Yo siempre Me tengo Más o menos Ahí En 32 nanómetros En 28 nanómetros ¿Bien? Y después volví a En algún momento Creo que llegué a 22 nanómetros Con algún procesador De tercera generación Pero no recuerdo mal No No, tampoco Segunda generación Siempre Pasé de un APU De un A8 A un i5 Y ahora estoy nuevamente En un i3 ¿Bien? Para que tengan una idea En mi caso Por eso es que particularmente Yo no puedo decirles Que no le recomiendo A esa generación No le recomiendo Segunda y tercera generación Porque son los procesadores Que yo utilizo ¿Bien? Yo estoy hablando Hace fácil Cinco años Una cosa así Más o menos Unos ocho años Algo por el estilo Más o menos Hace unos ocho años Estoy utilizando Más o menos Me mantengo siempre En esa generación En segunda generación Era algo un poquito mejor Que sería El A8 Para mí fue un poquito mejor Pero siempre Me mantengo en eso Entonces Yo sería Absurdo De mi parte Decirles Que no valen la pena Ese tipo de generaciones Porque a ver Yo le digo realmente Yo a día de hoy No extraño para nada No necesito No siento que necesite Tener un procesador De séptima generación O de sexta generación O de octava generación O de novena ¿Bien? Yo creo que en algún momento Seguramente Voy a actualizarme A un i7 Voy a poner Un 2600 O un 2700 Seguramente Pero no más que eso Yo en el momento Que vea que Ya con un i7 2600 Para esta misma Bancera que yo tengo Me estoy quedando corto Y que veo Que puedo comprarme Algo mejor Lo haré Pero a día de hoy Yo no tengo ningún problema Con este tipo de hardware Y lo que tiene que ver Con los aspectos de gráficas Yo particularmente Claro En este caso A mí La próxima gráfica Que yo Empiezo a comprar Espero que sea mejor Que la R7 360 Que yo tenía En aquel momento Que para mí Fue la mejor gráfica Que tuve Pero no mucho más Yo particularmente Seguramente El día que me compré Una gráfica Va a ser Una 550 O una 560 O como mucho Algo por el estilo ¿Por qué? Porque yo siempre pienso Lo primero que pienso Es en lo que me va a salir Antes del Y que además Me dé un buen rendimiento Entonces A día de hoy Lo interesante Es que a día de hoy Las nuevas generaciones Están teniendo Muy buen rendimiento Y un precio bastante Acotado Bien Entonces A día de hoy Yo creo que me plantearía Comprarme una 1650 Una 1650 Super Porque los precios Realmente están Muy bajos Pero No es mi idea Tampoco Mi idea seguramente Es que en algún momento Si me voy a comprar Me voy a comprar algo De la serie La RX De la serie 500 O en este caso Seguramente algo De la serie 1000 De Nvidia Bien Eso con lo que tiene que ver Con respecto a gráficas ¿No? Pero sería así Esta es la serie de allá En este caso Yo particularmente Si bien Casi siempre Teníamos hablando De hardware Un poco más reciente No puedo decirles Que Necesariamente Se compren Hardware moderno Porque yo Ya le digo Yo siento que el hardware Que tiene un tiempo Todavía tiene un buen rendimiento Y para mí Ya le digo Para mí me ha servido Durante estos últimos años Me ha servido Para poder seguir sacando No he necesitado Yo particularmente Ya le digo Yo no siento la necesidad Al día de hoy Actualizar Mi procesador Bien No siento necesidad De autonomía De usar mi procesador Lo que sí Necesitaría Para un mejor rendimiento Sería Una gráfica más Una gráfica Mejor que la discreta Pero al día de hoy Yo no siento la necesidad De cambiar El procesador Y eso ya le digo Que yo estoy utilizando Segunda generación Hace varios años ya Bien Y ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego